Buenas tardes, Rita. ¿Cómo estás? Gracias por permitirme conversar contigo. Disculpa que llegamos un poquito tarde, pero bueno. No, tranquilo. Tranquilo. Cuéntame tú, ¿tú estás enamorada de tu trabajo? Sí. Si no lo haces con pasión, no lo hagas, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Tienes que conseguir ahí la pasión, pero sí. Y el que no esté, vamos a aprovechar el día de hoy para que se enamore de su trabajo o de su emprendimiento o negocio, ¿verdad? Exactamente, porque no necesariamente tiene que ser tu trabajo, ese trabajo que a veces dices, estoy cansado de trabajar, pero también ese emprendimiento, ese negocio que estás allí desarrollando. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son las fórmulas para realmente enamorarnos de lo que hacemos? Bueno, primero, fíjate tú, esto es como en las parejas, el trabajo y el negocio es como la relación de una pareja. Tú tienes que cultivarlo e identificar las dificultades a tiempo para corregirlas. Porque hay gente que se va, tú sabes, enrollando, tiene su propio diálogo interno, esto no sirve, esto a mí no me funciona, el jefe no me aprecia, y ese diálogo interno que tú haces, hace que la situación se empeore. Entonces, lo primero es identificar qué puedes cambiar, qué no está funcionando bien, a lo mejor un problema de comunicación, y en ese momento empieza a activar un plan. Porque no necesariamente, Sergio, que algo no funcione en tu trabajo o en tu negocio, significa que la única salida es renunciar a eso. Exacto. Renunciar a tu proyecto, renunciar a tu trabajo. Entonces, una vez que nosotros identificamos qué está mal, inmediatamente ejecutamos un plan o activamos un plan. Primero que nada es decirnos, y eso es importante que todo el mundo lo sepa, nadie puede ayudarte más que tú mismo en cualquier cosa que quieras lograr. Entonces, identifica qué de lo que estás haciendo ahorita te está generando valor y te va a servir para, te va a dar herramientas y destrezas para el futuro. Porque cuando uno mira hacia atrás, uno dice, guau, cuando yo trabajé en este trabajo, que no me gustaba mucho, que yo estaba en una función particular, pero ahí fue donde yo aprendí disciplina. Ahí fue donde yo aprendí las destrezas de manejar una herramienta de software, cualquiera que hayamos usado. En ese momento, cuando tú identificas eso, tú empiezas a valorar lo que estás viviendo en el momento, ¿verdad? Y esas herramientas te van a ayudar a que tú logres hacer cosas en el futuro que luego entenderás por qué invertiste en eso. Lo otro importante de los trabajos o los negocios es aprender a disfrutar y a entender que tú tienes un rol de team player. Es decir, de participar en equipos, que lo que tú logras con la sinergia de las demás personas son un complemento de lo que tú estás haciendo. Muchas veces tú estás trabajando con alguien que es tu complemento, que tiene las fortalezas que tú no tienes. Y eso se convierte en un proceso de aprendizaje. Y también de valorar que nosotros, todo lo que logran los seres humanos, lo logran por sinergia. Y que además, permíteme, que yo creo que también es importante que cuando tú logras ese engranaje con todo tu equipo, con toda la gente que está a tu alrededor, te da hasta como gusto ir a trabajar o hacer lo que quieres hacer, emprender lo que vas a emprender, ¿no? No, y fíjate, qué bueno que tú comentas eso, porque muchas veces en el trabajo tú conectas con alguien que a lo mejor se convierte en tu herramienta de motivación. En esa persona que te inyecta la energía que tú no traes, en esa persona que a lo mejor tú vas a complementar en algún momento en esa persona. Recordemos que el trabajo no solo es la fuente de ingreso, tu negocio no solo es lo que te genera. Ahí pasas el mayor tiempo de tu vida. Entonces, si tú no haces eso, un lugar donde tú te nutres, donde tú creces, donde tú aprendes, donde tú compartes, donde desarrollas relaciones, de cuántos grandes amigos uno tiene hoy en día que nacieron y se cultivaron en un trabajo o en un negocio que tenías, algún proveedor que se convirtió casi en tu aliado y en tu socio. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tomar en cuenta. Lo otro es que en los trabajos siempre hay la gente que es la parte oscura de ese ambiente. Ese es el que te dice todo el tiempo, el jefe no sirve, este trabajo no sirve, esto no conviene, ellos son unos explotadores. Si tú permaneces ahí, déjame decirte que esa es la visión. Acuérdate que lo que hemos dicho, uno es los pensamientos, las creencias, se vuelve el pensamiento, los pensamientos, emociones y las emociones, acción. Es decir, si yo todos los días esa persona me dice, te fijas, hoy no hay vasos para el café, esta gente son unos miserables. Y así sucesivamente. Yo las llamo a veces. Yo me río porque es que me estudia, así me viene a la mente gente con la que he trabajado que es así. Sí, y no le ven nada positivo. Entonces, si tú no te alejas, termina siendo parte de esa tribu. Exacto, te vas nutriendo, te vas llenando de esa carga negativa. Exacto, y te voy a decir, independientemente de todo, porque evidentemente uno trabaja y le pagan para que uno logre algunos resultados y las empresas necesitan, no miden por esfuerzo, yo siempre digo, sino por resultado. Evidentemente, tú tienes que darle ese calor y esa visión de positivismo y valorar y agradecer sobre todo la oportunidad de estar ahí. Yo siempre le digo a las personas que están insatisfechas donde están, Sergio, que el trabajo que tú no quieras, hay miles de personas afuera que lo quieren. Yo ahorita estoy haciendo un trabajo de contratación en una empresa y la ilusión con que está asistiendo la gente a las entrevistas, o sea, los deseos que tienen de entrar y de cambiar situaciones en esa empresa no es la misma actitud del que está allá y que siente que no pertenece. Porque como en las relaciones de pareja, llega un momento en que tú tienes que identificar definitivamente de todas las oportunidades, busqué todas las opciones, valoré, traté de que esta relación mejorara y no mejora. Bueno, tienes que tomar una decisión, ¿verdad? Y te pregunto, Rita, ¿y la decisión de pronto es a renunciar o puedes reconciliarte con tu trabajo? Claro que puedes reconciliarte con tu trabajo. Y puedes identificar qué es lo que no te gusta. Mira, muchas veces es un problema de comunicación. Que tú le digas a tu jefe, mira, ¿sabes qué? Yo siento que yo tengo oportunidades en este departamento, que yo veo que hay una vacante donde yo creo que puedo sumar y a lo mejor ese simple cambio te hace que tu relación con ese trabajo mejore con esa empresa. Sí se puede mejorar. Tú puedes identificar, mira, yo definitivamente no me comunico contigo bien. O también explicar qué cosas está pasando en la relación de tu supervisor que a ti no te gusta, la forma en que te aborden las reuniones, la forma en que te hacen los reclamos o las críticas constructivas. Pero claro que lo podemos recuperar. Ahora, si tú has hecho todo lo que tienes que hacer, porque acuérdate siempre, no busquemos responsables externos, tú eres responsable. Tienes que tomar una acción, porque de nada sirve que te conviertas en este agente negativo dentro de tu trabajo, tu negocio. Esto no se va a dar, esto no va a funcionar, esta gente son unos explotadores. Si ya tomaste la decisión de ser parte del equipo o seguir ahí y además cobrar un salario por esa relación laboral, sea honesto y di, bueno, ¿qué valor le agrego yo a esto? El último aspecto que tenemos que ver y es que nosotros necesitamos descansar para estar alertas en nuestro trabajo y encontrar el propósito detrás de lo que hacemos. Siempre eso ayuda a que nosotros mantengamos la motivación. Si nosotros sabemos cuál es el propósito de lo que hacemos, evidentemente nosotros eso va a ser como el combustible que nos hace ir todos los días al trabajo. Yo estoy trabajando en una cafetería, yo tengo un impacto en toda la gente que pasa por ahí en las mañanas, que no le da tiempo de tomarse su café en su trabajo, converso, los veo pasar, veo cómo crecen. Asocia lo que haces con un propósito. Ya sea en tu negocio, ya sea en tu trabajo, en lo que haces. Siempre lo que nosotros hacemos tiene un impacto en nuestro círculo pequeño, en la comunidad, en nuestro país, etc. Ahora, pero a veces digamos que el trajín del día a día se te olvida tomar como que eso que tú comentabas, un descanso y para como que en ese visualizar quizás lo bueno de todo, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Lo hago? O sea, ¿lo hago intencional? Claro, fíjate, debe ser mandatorio. Uno a veces hemos hablado de que este cuerpito es el único que trajimos. Eso no podemos ir a una tienda y cambiarlo. Entonces, el descanso es lo que hace que yo me recargue para la jornada del siguiente día. Ahora, imagínate gente cansada, que no duerme bien, que no se alimenta bien, que no se hidrata bien. Esa misma gente que no se siente bien en su trabajo. Va con ese cuerpo cansado, esa irritación porque no durmió bien, ese malestar de la cabeza. ¿Cómo crees que reacciona en el sitio de trabajo o en su negocio? Evidentemente, todo tiene que verse de otra manera distinta porque estás agotado. Esa es tu fuente de energía. ¿Qué haces? Cuando descansas, te recargas. Si no tienes fuente de energía, tu visión, tu motivación, tus sentimientos no pueden ser los mismos. Pero yo creo que, atado más a lo general, yo diría, nos hemos acostumbrado a que la rapidez en que vivimos, Sergio, no nos permite agradecer y valorar lo que tenemos. Y bueno o malo, aquel que tenga un empleo que lo cuide, que lo valore, y si siente que ese no es su lugar, busque otra opción, como en las relaciones. Pero desen tiempo para trabajar, mejorar la situación que sienten, igual en los negocios. Date tiempo para que tus negocios, tus emprendimientos y tus sueños se hagan realidad. Todo es trabajo de la persistencia y la disciplina. Nada se va a dar del día, de la noche a la mañana. Ahora, hay muchas personas que de pronto están en un lugar porque necesitan tener de qué vivir. Y no necesariamente por eso, bueno, porque les gusta o por eso. O sea, ¿qué recomendación le das a esas personas que están allí como que para eso, para subsistir? Claro, estoy leyendo aquí algo que me parece muy bueno. Si no te gusta dónde estás, muévete porque no somos árboles. Es verdad. ¿Verdad? Pero si es, como tú dices, si es algo que tú no resistes, que es algo que ya tú no puedes más. Porque a veces, mira, ni siquiera es que te están faltando respeto. Simple y llanamente no te gusta lo que haces. Busca definitivamente otra opción porque eso es honestidad contigo mismo y con aquel que te está pagando. Pero no tires la toalla a la primera cosa que no te gusta porque eso también mide la capacidad de resistencia, disciplina y capacidad de aprender algo en el sitio donde estás. Claro, porque no todo es perfecto. No todo es perfecto. Mira, a lo mejor vas a conseguir el trabajo de tus sueños, pero el jefe es insoportable. O sea, me encanta hacer esto, pero a lo que fulanito tal entra parece que se me revolviera el estómago. Lo importante de esto es que la vida está llena de retos. Identifica cuáles son los problemas para que puedas conseguir la causa de lo que lo está generando. Y, por supuesto, consigas un balance en lo que te satisface para que seas feliz y en lo que puedes tolerar y lo que no puedes tolerar lo mejor. Pero no se puede solucionar nada que uno no identifique primero cuál es el problema. Y a veces el problema no es solo la empresa, los jefes, el negocio. A lo mejor el problema eres tú mismo, que no tienes esa capacidad de adaptación muy importante hoy en día para continuar y lograr lo que te propones. Y contemos nuestras bendiciones. Así es. Pero eso sí, si después de que has hecho todo, igualito que en las relaciones, hablando del día del amor, si ya hiciste todo, si pusiste de tu parte, si hablaste con tu superior, si mejoraste tu asociación en tu negocio, si tú crees que ya diste todo, entonces empieza a buscar otra relación, ¿verdad? Otro trabajo, otro proyecto de vida que te haga sentir mejor como persona y como profesional. Esa es la realidad. No, y esa es la ley de vida tal cual. De verdad que me encanta. Es la única manera de que tú realmente puedas surgir en lo que estás haciendo, bien sea un trabajo formal o bien sea un emprendimiento o tu propio negocio. Sí, tal cual. Y muchas veces, Sergio, uno permite situaciones en los trabajos, como cuando uno está como profesional, que uno tiene que identificar, mira, esto no estoy permitiendo yo y yo sigo aquí, entonces calladito me veo mejor. Ajá. ¿Verdad? Porque hay gente que está en los trabajos y tú lo ves todos los días en lo mismo y se quejan de lo mismo, pero ahí están. Y uno se voltea y dice, Dios mío, pero esta persona tiene cinco años aquí con este cantar y no hace nada para cambiar la letra. Oye, ya eso es responsabilidad de esa persona. Entonces, también hablar mal del trabajo donde estás es también, yo creo que poco profesional. Sí, y es que a veces, como todas las relaciones también, hay veces que hay relaciones que se vuelven infirmizas también. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Y tú te das cuenta que te están explotando y de repente un día dices, ya no sigo más, y te das cuenta, guau, yo permití que eso pasara durante seis años. Exacto. Pero esa fue una decisión tuya. Acuérdate que tú eres quien decide dónde estás, cómo estás, cómo te sientes y qué puedes cambiar. Tú estás en control de tus decisiones, definitivamente. Tú estás en control de tus decisiones, tú estás en control de tus decisiones,